Llevo años de colegio desperdiciados por querer estar a tu lado que notes que estoy enamorado de ti Es sencillo, uno se cansa de lo sencillo y hace lo imposible por ver ¿Qué pasará si le digo que sé que se gusta de mí también? Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme Yo que sé su color favorito y su número preferido Déjese de todos sus gustitos, no hay una noche que no sueñe contigo Y tú me enamoras con tan solo hablar Me gusta tu mirar, tu manera de expresar las cosas Que Dios te hizo tan hermosa que eres un ángel, no paras de brillar Y yo de imaginarme caminando por el mar Ciego por un beso de esos que me van a flotar Con ganas que llegues a amarme Quiero que sientas que estás soñando Que estás volando, yo a tu lado Quiero que sientas que estás soñando Que estás volando, yo a tu lado Inundándote de amor Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme Tal vez notaste que dibujé nuestras iniciales En tu pupitra en la clase de arte, como detalle quizás ya lo borraste Bebé, dime si a veces piensas en mí como yo pienso en ti Tu soledad se crece, tú te desvaneces, yo que llevo años detrás de ti Bebé, dime si a veces piensas en mí como yo pienso en ti Tu soledad se crece, tú te desvaneces, yo que llevo años detrás de ti Llevo años de colegio desperdiciados Por querer estar a tu lado Que notes que estoy enamorado de ti Es sencillo Uno se cansa de lo sencillo Y hace lo imposible por ver ¿Qué pasará si le digo que sé que se gusta de mí también? Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme Déjese de juegos porque me ignora si yo lo sé todo de usted Le llevo al cielo por su ternura, solo béseme El mejor de la avenida, M.R. el mundo que andará De la vez con el traguecero El peine de oro, en family El del futuro, dímelo West Bay Dímelo B.D.M. El del arte malicioso, W.L. Music Charlie de la calle, en family La familia, Bayona el ingeniero Quiero que sientas que estás soñando Que estás volando, yo a tu lado Que estás volando, yo a tu lado Que estás volando, yo a tu lado Tu estás volando, yo a tu lado Que estás volando, yo a tu lado